¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Norma Marcela Duarte Aguilar y doy el taller de teatro para niños en el programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este vídeo tutorial te voy a mostrar cómo hacer una máscara de papel que puedes utilizar para jugar a contar historias. Comencemos. Los materiales que vamos a necesitar son una hoja blanca, pegamento en barra, tijeras, lápiz, un cartoncillo que puede ser de caja de galletas o de cereal, 80 centímetros de listón o cola de rata o resorte, plumones o colores de madera y si tienes algo para adornar. Vas a trazar en tu hoja la cara del personaje que quieres hacer. Puede ser un animal, una caricatura, un superhéroe, lo que tú quieras. En este caso yo voy a hacer un conejito. Puedes buscar imágenes en internet para inspirarte. Ya que lo trazaste con tu lápiz, vas a pegarlo en el cartón. Ponemos pegamento por la parte de atrás asegurándote de poner en toda la figura. La figura que traces en tu hoja tiene que ser del tamaño de toda la hoja para poder cubrir tu rostro. Ahora adórnalo como quieras. Yo voy a usar unos pedacitos de foamy para las orejas. También para la nariz. Como yo estoy haciendo un conejito, no le voy a poner nada más de color porque mi conejo es blanco. Pero según la figura que tú estés haciendo, ponle todo el color y los adornos que sea necesario. Y una vez que terminaste de adornar y de colorear, remarca todas las líneas. Cuando hayas terminado de trazar todo con plumón, vamos a recortar. Ya que recortaste tu máscara, no olvides recortar también los ojos. Y vamos a hacerle ahora un orificio a un orificio a cada lado para poner el listón o cola de rata. Hazlo con mucho cuidado para evitar accidentes. Pide ayuda a un adulto. Y del otro lado igual. Y del otro lado igual. Quedan más o menos a la misma altura. Corta tu listón a la mitad para que puedas poner una parte en cada agujerito. Hace un nudo. Y haz lo mismo del otro lado. Hace un nudo. ¡Listo! Tu máscara está lista para crear personajes y jugar a contar historias. Una vez que te coloques tu máscara, no olvides empezar a jugar con tu cuerpo y con tu voz para darle el carácter al personaje. ¡Nos vemos la próxima!